Las mujeres en Nicaragua no solo se han tenido que enfrentar a la dura situación económica, la inseguridad y la crisis sociopolítica que afecta al país desde 2018, sino también deben de hacerle frente a otra pandemia, la violencia machista y a la negligencia estatal que en los últimos tres años ha cobrado la vida de decenas de mujeres. Solo en 2020 se registran 71 femicidios y 115 femicidios frustrados, las cifras más altas desde 2018, según la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. Eso en primer lugar de lo que nos habla es en primer lugar de una sociedad que es machista, de una cultura en donde las mujeres, sus vidas y sus cuerpos se siguen entendiendo como propiedad de los hombres y de sus parejas, porque el femicidio es la máxima expresión de odio hacia las mujeres. No es en balde que tenemos a un presidente, a un dictador, que además de dictador y asesino es violador. Es decir, tener a este hombre como presidente es también la expresión de una sociedad que acepta la violación y la violencia hacia las mujeres. La inseguridad y la violencia contra las mujeres se agravó con el cierre de las comisarías de la mujer, las que antes se relacionaban con los organismos que protegen a las víctimas de violencia y que, pese a sus limitantes, lograban dar atención a las afectadas. Es preocupante la violencia contra las mujeres, principalmente en el país en el que vivimos. Y lo más alarmante es que desde el Estado no se está trabajando para la erradicación de la violencia. Al contrario, el Estado da muestras claras de promoverla en el caso de haber eliminado las comisarías de la mujer y la niñez y de hacer caso omiso a todas las denuncias de mujeres contra los que han sido sus femicidas. La violencia empieza desde el Estado al obligar y promover la migración de las mujeres. Año con año, la participación masiva de las mujeres en los flujos migratorios aumenta y es cada vez más notorio. Las activistas feministas se mantienen alerta por la violencia de género que sufren las mujeres migrantes. En 2020 se reportaron ocho femicidios, cinco en Costa Rica, dos en Honduras y uno en El Salvador, casos no procesados por la justicia. Como mujeres migrantes en Costa Rica es muy preocupante porque en 2020 se llevó a seis de nuestras hermanas y de esas seis hermanas solo conocemos de cuatro nombres, de cuatro hechos de cómo sucedieron y eso que no lo sabemos por completo. Es más que evidente la falta de voluntad y no solo de los gobiernos sino también de los medios de comunicación nacional que tienen los recursos, que tienen los medios para ir hasta las noticias para hacer incluso campañas de sensibilización, campañas de educación, campañas de formación y que realmente no les importa porque el mensaje que nos han dado es que la vida de las mujeres migrantes no importa. E importa la vida cuando son hombres nicaragüenses asesinando a mujeres costarricenses. Es por esta razón que las feministas a través de diferentes medios siguen exigiendo justicia por cada una de las mujeres que han sufrido o que están en un ambiente de violencia machista. Este es su reporte de República 18.